Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es Caballero con los hombres La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 aturdido aún observó el arma con la que Boris lo había atacado Un revólver Un revólver que dispara pequeñas esferas de plástico blanco Exacto El impacto de cada proyectil es tremendo y sirvió para hacerlo perder el sentido Un arma niña ingeniosa Si Se dará cuenta que bien pude matarlo Utilizando balas Pero lo necesito vivo Calimán Lo necesito vivo para que cumpla la misión peligrosa encomendada Calimán sacude la cabeza para aclarar sus ideas El impacto de dos pequeñas esferas en su cráneo le han producido un desmayo Y al despertar se encuentra atado fuertemente de manos y pies Derrumbado en el piso ante la mirada burlona de Boris Usamazar El secuestrador del pequeño Solín El plazo se acorta No puede esperar más Ha llegado el momento de informarle la clase de misión que usted debe realizar Me molesta recibir órdenes Boris No, tendrá que aceptarlas Nadie puede someter mi voluntad La situación lo obligará No olvide que tengo a su pequeño amigo en mi poder Calimán voltea hacia el diván Mirando al pequeño Solín bajo el efecto del fuerte narcótico Inyectado por el secuestrador El muchacho ha recibido tres dosis de narcóticos Y usted ha comprobado que su estado es sumamente delicado No resistiría una dosis más Lleva 72 horas sin sentido Y se debilita alarmantemente Escuche bien Boris Si mi pequeño amigo sufre una seria lesión Usted lo pagará a un precio muy alto En sus manos está a salvarlo Al aceptar la misión Le prometo que el muchacho será atendido de inmediato Además debo agregar que la policía le busca a usted Bajo sospecha de haber dado muerte a ese hombre con el que luchó esta noche En el templo de Caimedo Ah, la policía sabe que usted estuvo ahí Encontraron el cadáver ¿Y sospechan que usted lo mató? Él mismo se dio muerte con su sable después de que había perdido el combate Conmigo Yo soy inocente de su muerte Sí, claro, claro Pero eso lo sabemos únicamente usted y yo Usted se vería en serios problemas con la policía Tratando de demostrar su inocencia Yo estoy dispuesto a declarar a su favor Diciendo la verdad Pero será después que usted cumpla la misión Esa misión debe ser mucho muy importante para usted Al grado que lo ha obligado a convertirse en secuestrador Mucho Del éxito de esa misión No sólo depende mi vida Sino la de miles de compatriotas Del éxito depende también la existencia de un país Que se encuentra seriamente amenazado para enemigos Los azules ojos de Calimán quedan fijos en Boris Poco a poco sus ideas se aclaran Recobrándose ya de los impactos sufridos ¿Quién es usted en realidad, Boris? ¿Quién? Un hombre que sobrelleva una gran responsabilidad Y que por cumplirla es capaz de todo Inclusive Matar Calimán crispa las manos atadas en su espalda Tiene que liberarse Debe romper las ligaduras para atrapar a aquel hombre Boris se acerca aún más a él Créame No soy un delincuente Simplemente que recibí una misión demasiado peligrosa Esa misión consiste en encontrar a un hombre adecuado Que pueda salvar a mi patria de la desgracia Pero actúa usted como delincuente Ha cometido un secuestro Y es culpable en parte de la muerte de ese joven llamado Cahui Sí, es verdad Secuestré a su pequeño amigo Lo tengo a usted prisionero Y en cuanto a la muerte de Cahui Él se la buscó por ser tan estúpido Pero el tiempo termina, Calimán Y debemos llegar a una conclusión ¿Está usted dispuesto a llevar a cabo esa misión peligrosa? No haré nada fuera de la ley No podrá mezclarme en sus delitos La misión que piensa encomendarle no es ningún delito Al contrario Es una misión heroica que significará un lauro victorioso más En su vida, Calimán Se trata de custodiar A un gran personaje cuya vida está amenazada Y que sólo usted podrá salvarlo Calimán Le propongo servir de protector y guardaespaldas A su alteza El príncipe Abel Karam Heredero al trono del reino de Kiwi Calimán Calimán crispa las manos aflogando las ligaduras que le atan Tiene que aprovechar aquellos segundos para liberarse antes de que Boris se dé cuenta Su alteza, el príncipe heredero Abel Karam se encuentra de visita a este país Mas debe regresar a la patria Estamos seguros que los enemigos de nuestro país tratarán de matarlo Y la misión peligrosa consiste en proteger a su alteza Sacarlo vivo de Tokio Y custodiarlo en su viaje de regreso a Kiwi ¿Y por qué no se encargan ustedes de su custodia? Un grupo de agentes podría acompañarlo No, no Su majestad El rey de Kiwi Karam El magnánimo No confía en ninguno de los agentes especiales Por temor a que sean sobornados Debe ser una persona ajena a Kiwi Un agente insobornable Un hombre audaz Inteligente Astuto Que puede enfrentarse a los mayores peligros para salvaguardar la vida del príncipe Y ese hombre es usted, Calimán Debo darle las gracias Si Si lleva a cabo la misión Recibirá una recompensa de 50 mil dólares en efectivo Si fracasa Por supuesto que él espera La muerte Calimán frunce los labios en gesto de enfado No está de acuerdo en aceptar órdenes en tales circunstancias Es por eso que me vi obligado a secuestrar al muchacho Para obligarlo a usted A aceptar la misión Créame, Calimán No soy un delincuente Ocupo un alto cargo en mi patria Y deseo vehementemente que su alteza El príncipe Abel Karam Regrese sano y salvo a la patria Usted tendrá que aceptar ¿Y cómo puedo confiar en su palabra, Boris? ¿Cómo puede saber si esté diciendo la verdad? Oh Lo comprobará dentro de algunas horas Son las cuatro de la madrugada Esta misma tarde su alteza el príncipe estará listo para abandonar Tokio Usted hablará con él Y comprobará mis palabras Esta noche debe abandonar Tokio Y usted estará a su lado custodiándolo ¿Y si me niego? Tendrá que aceptar De lo contrario Mataré al muchacho Las manos de Calimán están ya casi libres Ha logrado aflojar las ligaduras Necesito tiempo para pensar No No hay por hecho Que usted acepta la misión El muchacho quedará a salvo Y usted tendrá un salvoconducto De mi gobierno Para abandonar Tokio En compañía de su alteza el príncipe Y al final De la misión Recibirá cincuenta mil dólares Como pago A sus excelentes servicios No me gusta nada la idea Jamás he aceptado órdenes Esta vez tendrá que aceptarlas Y no quiero correr riesgos Mientras llega la hora En que se ha presentado su alteza Lo tendré bajo mi dominio Boris apunta con el revólver Directo a la frente de Calimán No No podrá obligarme Calimán rompe las ligaduras Que atan sus manos Pero antes de que pueda atacar Una de las pequeñas esferas De plástico blando Se estrella en su frente Dejándolo paralizado Y Calimán Queda inmóvil Tendido boca abajo Boris guarda el revólver Mirándolo fríamente Lo siento Lo siento mucho Calimán Pero no hay alternativas Usted tendrá que aceptar La misión peligrosa Avanza hacia la mesilla Empuñando la jeringa hipodérmica Y regresa inclinándose Hacia Calimán Lo mantendré inconsciente Durante doce horas Cuando recobre el sentido Ya no tendrá oportunidad De negarse a aceptar la misión Las circunstancias Lo obligarán a convertirse En guardia y custodia Del príncipe Abel Karam Y esta misma noche Abandonarán Tokio Veneciendo un viaje Muy peligroso En donde nuestros enemigos Tratarán de matarlos Con pulso firme Clava la aguja En el antebrazo de Calimán Empuja el émbolo De la jeringa hipodérmica Inyectando la sustancia Narcótica Que mantendrá Al hombre increíble Sin sentido Doce horas más Perfecto Espero Que no me guarde rencor Por todo esto Calimán Usted terminará Por comprender Que salvar la vida Del príncipe Es mucho más importante Que todo Se incorpora Mirando hacia el pequeño Solín Que continúa Sin sentido Lo ausculta Buscando el pulso Al muchacho Se debilita Alarmantemente Debo atenderlo De inmediato No puedo dejarlo Morir porque Es el único medio Para obligar a Calimán A obedecer órdenes Alza en brazos Al pequeño Solín Tendrá atención De inmediato Y cuando recobre El sentido Estará muy lejos Iniciando a su vez Un viaje peligroso Calimán tendrá Que aceptar La misión Quiero o no La vida del muchacho Está en juego Me comunicaré A mi país Para advertir Que Su Alteza El príncipe Abel Karam Abandonará Esta noche Tokio Custodiado Por Calimán Al hombre Increíble Iniciando El largo Y peligroso Viaje De retorno A nuestra patria En la elegante suite Del gran hotel imperial El inspector de policía Sus agentes Y Tamizami Miran como la luz Del nuevo día Ilumina el ventanal De la terraza La espera Ha sido inútil Calimán No regresará Dijo que lo haría Sin duda Se ha dado cuenta Que estábamos aquí Y decidió escapar ¿Por qué había de hacerlo? Es claro Sabiéndose culpable De homicidio Decidió escapar Inspector Insiste usted En sospechar Que Calimán Dio muerte A ese hombre Ahora ya no hay dudas Calimán Mató a ese hombre En su afán Por encontrar A los secuestradores Del muchacho Su error Fue tratar De hacer justicia Por propia mano No ha pensado Que Calimán Puede estar En manos De esos criminales Tal vez cayó En una trampa Tal vez está En peligro ¿Es posible? ¿Es posible? Lo sabremos todo En poco tiempo ¿No pueden desaparecer Tan fácilmente? Sargento Si señor Se quedará usted Vigilando aquí Posiblemente Calimán regrese Le hará compañía Le hará compañía A la señorita Alcanzaré Hasta esclarecerlo Mientras tanto Regresaré a la jefatura Para organizar La búsqueda De Calimán No podrá permanecer Oculto mucho tiempo ¿No sería mejor Que se dedicara A buscar Al secuestrador? ¿Boris? ¿Cree usted Que no conozco Mi profesión Señorita? Varios de mis mejores Agentes Buscan a ese hombre Le aseguro Que en menos de 24 horas Lo capturaremos ¿Y entonces Quedará demostrada La inocencia de Calimán? Eso espero Sería lamentable Que ese hombre Que goza merecidamente De una fama De rectitud Y honestidad En el mundo entero Se viniera abajo Al comprobar Que es culpable De un cobarde Homicidio Recuerde Sargento Vigile bien Si Calimán regresa Deténgalo de inmediato Si señor Cualquier suceso Comuníquemelo De inmediato A la jefatura Ahí estaré A toda hora Buenos días Señorita El inspector Acompañado Del otro agente Abandona El departamento Tammy Sammy La hermosa joven Avanza nerviosa Hacia el ventanal De la terraza Visiblemente Ofuscada Estoy segura Que Calimán Está en peligro Es muy rara Su ausencia ¿Por qué no llama Al menos? Tranquilícese Señorita Procure descansar Un poco Que tal vez La espera Sea larga Puede dormir Si lo prefiere Pero tenga cuidado De no hacer algo Peligroso Usted escuchó Dormita en uno En uno de los sillones De pronto El agente reacciona Súbito Quédese ahí No haga el menor Movimiento Tammy Sammy Siente que la sangre Se paraliza en sus venas No creo que sea Calimán Él tiene llaves Del departamento No haga ningún Movimiento peligroso Señorita Yo me encargaré De abrir la puerta El agente Avanza hacia la puerta E instintivamente Desliza la diestra Acariciando el revólver Oculto bajo su saco Buenos días Con permiso Un momento señorita ¿Quién es usted? ¿Qué sucede? ¿Es que debo pedir permiso Para entrar a ver A mi buena amiga? Quiero hablar Con la señorita Tammy Sammy Ocupo el departamento Contiguo Y quiero hacerle Unas preguntas Respecto a un viaje ¿Un viaje? ¿Acaso ignora usted Que la señorita Tammy Sammy Está relacionada Con una agencia de viajes? Soy extranjera Y necesito informes Respecto al medio Cómo puedo viajar Hacia Yokohaba El policía titubea Iliana La hermosa italiana Lo mira sonriente Observa por encima Del hombro Del agente Descubriendo A la joven japonesa Oh Ahí está usted ¿Puedo entrar? Sí Naturalmente Con permiso El agente Cierra la puerta Mirando a Iliana Que se acerca Sonriente Hacia Tammy Sammy ¿Qué sucede querida? ¿Quién es este hombre Que hace tantas preguntas A los visitantes? Es Soy un amigo Buena señorita Ya entiendo Espero no ser inoportuna Solo quiero hacer unas preguntas Respecto a mi viaje A Yokohama ¿No la molestó Tammy Sammy? ¿Se reason que ya estánmona donde sonrisos? ¿Se ponboros a los 20 segundos de año? ¿Se ponering a un10 suddenly? ¿Se ponering a un10 classics? Si Lo mismo en el 12world ¿Se ponering a un10 Araboral de todo? ¡Se ponering a un10 Hay... ¿Se ponering a un10 Tami-Sami mira desconcertada a Ileana Quien con naturalidad asombrosa abre su bolso de mano, hurgando Tengo aquí las reservaciones para el barco que zarpará esta noche de Tokio, pero... Y una libreta de direcciones, la polvera y el lápiz de labios caen al piso Qué torpe soy Permítale Gracias, es usted muy amable En cuanto el agente secreto se inclina para recoger los objetos Ileana descarga un preciso golpe de karate en su nuca ¿Qué ha hecho usted? Dejar fuera de combate a este descortés policía para que podamos escapar de aquí ahora mismo ¿Escapar? Pero... Niña, está usted metida en un lío y debe escapar Vámonos de aquí, pero... No sé si deba hacerlo Escuche, Calimán está en peligro y la necesita a su lado Vamos, deprisa, deprisa O prefiere verse involucrada en un homicidio y dejar en peligro a Calimán Decídase De acuerdo, vamos Lléveme a donde está Calimán ¿Qué relación tiene aquella hermosa italiana en aquel complot? Calimán aceptará custodiar a un príncipe del Medio Oriente Rescatará a su compañero y pequeño amigo Solín ¿Qué extraña y peligrosa aventura aguarda en el destino del hombre increíble? Calimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El Juego de la Muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN realizada por Alfa